Es imposible y es impresentable tener como diputado o diputada a Emilia o Emilio Schneider no por cómo se vista, no por cómo se sienta, no por su condición sexual, nada que ver. Nada que ver. Lo dejo al tiro clarito para que no haya confusiones. Lo que él haga en su vida personal a mí me importa un rábaro. ¿Por qué es impresentable que existan personas como él? Porque no se toman el ejercicio de la política en serio. Se burlan de todos los que piensan como él. No debaten. Se burlan. Como por ejemplo, acá, donde están discutiendo una ley y la diputada dice por un WhatsApp que le parece estúpida esta ley o esta norma. ¿Y cuál es su excusa? Me equivoqué de chat. Menos mal que habían republicanos ahí que lo pillaron. Véanlo. La presidenta, por su intermedia, la diputada Schneider, ¿cómo sería la práctica? ¿Algún ejemplo? Esto como condicional, como al juez, no sé. Me gustaría saber cuál sería una cosa práctica. ¿O el ejecutivo? Sí. O sea, solo para responderle a la diputada Sandro, es que no se me ocurre un ejemplo, pero sí puedo decir que en muchas materias del derecho se establecen este tipo de principios para el juez, por ejemplo, o para la formulación de políticas públicas. Y ahí tendríamos dos casos, donde un juez tenga que interpretar la normativa o donde, por ejemplo, un órgano tenga que interpretar la normativa para fundamentar una política pública, por ejemplo, en la institucionalidad antidiscriminatoria que se ha planteado por el Ejecutivo. Solo para cerrar, este tipo de interpretaciones con principios existen en penal, en derecho laboral. En derecho laboral, por ejemplo, yo creo que hay varios ejemplos que podemos asimilar. Eso, Presidenta. Perdón, perdón. Presidenta, hay un comentario en el grupo de... Me equivoqué. Sí, hay un comentario que es absolutamente inadecuado en el grupo de la Comisión. Y que le pido, por favor, lo reíse inmediatamente y llame al orden porque es realmente una grosería. Me equivoqué, Chá. ¿Puedes decir que le ha dado intención de hacer un comentario? No, está ya, ¿no? No, ya alcancé a eliminar, porque es muy rápido. Me cae de duda que ustedes podrán tener un comentario similar, pero yo le pido... Sí, lo tiene ahora en su WhatsApp, Presidenta, porque de verdad es una forma impresentable. Tanto en el grupo de la Comisión o en el grupo que sea, los diputados no merecemos un trato respetuoso. Y lo que acaba de hacer la diputada Schneider es impresentable. Le pido, por favor, que usted lo reíse, lo tiene ya en su WhatsApp. ¿Por qué me equivoqué? A ver, se miró. ¿Por favor, sigamos trabajando? No, si no se ve, bueno, filo. Yo no tengo atado en decir. Comenté que era tonta la norma enviada. Ejecutivo, ejecutivo, y vamos a votación. Al final... Presidenta, en primer lugar, yo todavía quiero defender mi indicación. En segundo lugar, efectivamente, el diputado Schneider puede empezar a comportarse un poco mejor acá. Muchísimas gracias. Llamo... No, llamo a... Vamos a hacer un receso de cinco minutos, porque aquí las cosas suben como la espuma. Hacemos un receso de cinco minutos.